Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Móvil. Rocío, retornamos contigo, adelante, ya te escuchamos. Como puedes ver, Alfredo, ese es el panorama ya que se está viviendo acá, cerca de multifuncional, de la ciudad del Alto, donde ya se están analizando las organizaciones, o en todo caso, CONADE, Comité Cívico, para iniciar las movilizaciones. En este breve eco, a lo que nos acaban de informar, Alfredo, que a la cabeza iría el Comité Cívico del Departamento de la Paz, después el CONADE, y después las plataformas ciudadanas, y al final los partidos políticos, quienes también están haciendo su representación correspondiente en lo que van a ser estas movilizaciones en esta jornada. Alfredo, como puedes ver, ya se está analizando para iniciar estas movilizaciones. Nos hemos encontrado acá, acá tenemos a don Adolfo Chávez. Don Adolfo, buenos días, estamos en vivo para presentar una de esta elección. Don Adolfo, usted también siendo parte de estas movilizaciones. Sí, estamos acá presentes justamente para dar a conocer nuestra posición como pueblos indígenas. Somos coherentes con el respeto a la democracia, y sobre todo, decir que al órgano, al órgano del Supremo Electoral, lo han prostituido, y esas personas que deberían jugar un rol muy importante y ser garante de unas elecciones transparentes, no lo son. Por ética profesional y por el respeto a su familia, ellos deberían renunciar, porque la historia marca, tiene un presente que hoy ellos están en primera plana todos los días del país. Entonces, van a dejar un legado nefasto a sus nietos y a sus hijos, justamente porque sobre ello se va a consolidar la dictadura en nuestro país. Ellos tienen que jugar un rol muy importante, pero ahora el país y todas las manifestaciones que van a iniciar y que ya han iniciado, es pidiendo la renuncia de todos ellos. Justamente, estamos acá presentes para exigir justamente lo que corresponde para el bien de la democracia. Adolfo, sin embargo, ¿cómo ha visto este ámbito político? Al parecer, sí o sí, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera van a ir a unas nuevas elecciones. Ellos saben que tienen todo preparado. Primero, el tribunal a su favor. Segundo, el fraude que está instalado a través del sistema digital del conteo de voto electoral. Entonces, ellos, ¿por qué van a una cuarta elección? Porque tienen temor de someterse a un juzgamiento de un proceso penal que instale el próximo gobierno. Ese es el gran temor que ellos tienen. Y sobre todo ellos manifestar que Bolivia está sufriendo en toda la instancia el asedio del narcotráfico. O sea, la seguridad del Estado boliviano está controlado por el narcotráfico. O sea, no tenemos seguridad de Estado. La seguridad de nuestro Estado está en manos, reitero, de los narcotraficantes. Y cada día queda un boliviano a partir de un kilo hacia toneladas de drogas. Y eso es muy triste y lamentable para todos los bolivianos y bolivianos. Perfecto. Y escuchábamos a Alfredo, a don Adolfo Chávez, recordemos, exdirigente en el Tifnis, que también está siendo parte de estas movilizaciones. La misma, comentarte, Alfredo, que ya está iniciando en esta mañana, como tú puedes ver. A ver, Rocío, si me copias. Sí, te copias, pero dime. Rocío, ¿se prevé más o menos en qué tiempo estarán, por ejemplo, el sector de la Universidad Mayor de San Andrés, don Waldo Balancín, al igual que don Carlos Mesa Gisbert, o finalmente uno de los principales también, don Óscar Ortiz? ¿Se prevé más o menos algún tema? ¿A qué altura? ¿Qué has podido percibir a estas hortas de la mañana? Bueno, se estaba a la espera de que ya pudieran llegar ellos acá, a lo que es la Ceja del Alto. Estaremos al tanto de dónde se reincorporarían ellos. No ha llegado don Waldo Balancín, no ha llegado Carlos Mesa, tampoco ha llegado don Óscar Ortiz. Sin embargo, estaremos a la espera de dónde se van a acoplar, en todo caso, a estas movilizaciones. La misma ya está iniciando en esta mañana, como tú puedes apreciar, Alfredo. Ya se están iniciando estas movilizaciones en defensa del 21-F y también pidiendo la renuncia, como tú escuchabas, de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estas movilizaciones ya están iniciando en esta mañana. Se prevé que lleguen hasta el Tribunal Supremo Electoral, pero estaremos al tanto de la llegada de don Carlos Mesa y también de Óscar Ortiz y de otros partidos políticos. Hemos entendido que van a ser parte de estas movilizaciones, aparte de las plataformas ciudadanas, Alfredo. Bueno, Rocío, vamos a hacer una emisión especial con el tema este. Bueno, te sugiero que en unos 15 minutos, 20 minutos, o si no, estamos a la espera de tu llamada, para que podamos ver en qué momento se engrosa esta fila o esta columna y estar atentos de manera que podamos llegar con nuestra audiencia de forma directa, conforme estamos haciéndolo en este momento. Nos damos una pausa, unos 15 minutos aproximadamente. ¿Está bien? Está bien, Alfredo. Estaremos, en todo caso, al tanto de la llegada de líderes políticos, también el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, quien es parte del CONAD, en todo caso, para ver cómo se van a llevar a cabo estas movilizaciones en esta mañana. Alfredo, ha llegado, como tú has visto, de todos los puntos del país, de Santa Cruz, de Ben, y tenemos emprendido también de Cochabamba, están siendo parte de estas movilizaciones, Alfredo, y estaremos al tanto. Desde el lugar de los hechos, en directo. Unidad Móvil.